Es que el presidente Sánchez la ha hecho perfectamente posible, o sea, los peores escenarios que se pueden dar para los cimientos del Estado, del Estado de este país, vamos, del Estado español, los lleva adelante este gobierno y los lleva adelante, sobre todo, y fundamentalmente su presidente. Es decir, hace una semana, justamente una semana, estábamos debatiendo aquí la información en la que se hablaba de que habían sido los teléfonos intervenidos, los teléfonos de los ministros y tal. Y no contemplábamos, aunque temíamos el peligro de la destitución, o entre comillas, sustitución de la directora general del CNI, como una posibilidad que se podía barajar, pero que no era. Ahora, durante esta semana, hemos visto la situación, el desencadenante, digamos, un poco de la situación, que es, en definitiva, haber intentado crear una justificación con la información que tenía el gobierno y tenía Moncloa desde hace bastantes meses de la intervención de sus propios teléfonos, una justificación para poner en la calle a esta mujer, a esta funcionaria de 40 años de trayectoria en el CNI, y darle, digamos, carnaza a los partidos independentistas que no dejan de pedir más a pesar de haberles dado. Es terrible, o sea, es terrible, es decir, es tremendo que un gobierno vaya en contra de los cimientos fundamentales de un Estado, es decir, este gobierno, desde los cuatro años que lleva, desde la moción de censura, a los tres años y algo, que lleva la moción de censura, ha cometido una carrera de despropósitos al poner en duda la justicia, a poner en duda las fuerzas de seguridad del Estado, a desprestigiar y volvemos a un tema que es fundamental.